cuánto comer al día qué cantidades consumir de alimentos al día en qué momentos lo hacemos vamos a estar hablando un poquito de esto con fede si bien interesante esto de las cantidades cuánto comer al día cuánto comer de cada alimento en particular porque se habla mucho de las cantidades en el mundo de la nutrición y la alimentación es algo que también no solamente te voy a decir la verdad no solamente la gente se entrevera sino que en algún punto hasta los nutricionistas nos entregramos con tanta información con tanta cosa pero vamos a hablar bien del tema de las cantidades qué pasa con las cantidades cuando se pregunta que habitualmente se pregunta cuánto puedo comer de esto cuánto puedo comer de aquello a ver si bien hay recomendaciones generales para la población en general obviamente que cada persona es un mundo y cada persona tiene sus propias cantidades dependiendo de muchísimas cosas primero de del físico de la persona de la actividad de la persona de del trabajo de la persona de muchísimas cosas pero yo lo que quiero recomendar directamente y como digamos como titularlo así es vos tenés que ir conociendo tus propias cantidades que tenés que comer eso como lo más importante de todo más allá de lo que te puedan decir a qué me refiero con esto que vos digamos que cuando vas a comer empieces a prestar un poco más de atención a lo que es la señal de cuando empezás a estar saciado por ejemplo qué quiere decir eso que esa cantidad que ya comiste ya no vas a necesitar más empieces a escuchar porque qué pasa en este último tiempo es como que se ha dejado de escuchar el cuerpo porque hemos seguido en algún punto todos recomendaciones de las cantidades y demás entonces sigo las cantidades por un tema externo de lo que me dicen pero no de lo que verdaderamente yo tengo que sentir ahí de alguna manera que siempre hablamos con mary es como hacer una alimentación más consciente totalmente de hecho mientras hablabas pensaba en diferentes casos como que encontramos dos tipos de personas y aquellas personas que están siempre detrás de un buen peso verdad tienen sobrepeso obesidad y les preguntamos bueno cómo es tu alimentación y son aquellas personas que están siempre midiendo cantidades de esto puedo comer tantas cucharadas no lo puedo comer más de tantas veces por semana y así así y aquellas personas que tienen un buen peso como que les preguntas bueno cómo es tu alimentación y bueno yo como lo que me pide mi cuerpo con tranquilidad y ya está no están midiendo no están tan atrás de las cantidades de hecho mucha gente de la respuesta no tengo idea la verdad si me preguntás cantidades yo como cuando tengo hambre que es una cosa importante también a tener en cuenta comer cuando tenemos hambre no comer por comer chequear bien también esto de escuchar a nuestro cuerpo decir a ver es hambre lo que tengo es que voy a comer porque estoy aburrido que la alimentación obviamente hoy en día es hasta una actividad más allá en uno no solamente come cuando tiene hambre que debería ser así en algún punto pero escuchar bien al cuerpo esto es hambre de verdad o voy a comer porque es la hora realmente tengo hambre y ahí empezar lo que decía recién con el tema de las cantidades yo con esto estoy bien a mí esto me hace bien y empezar a estar atento a lo que vamos comiendo si vos con las cantidades que comes habitualmente te das cuenta que estás engordando porque no tenés que la verdad o sea no tenés que ni pesarte para saber estás engordando adelgazando lo vas a ir notando bueno fíjate de ir disminuyendo esas cantidades si si vos querés adelgazar y te das cuenta que lo que estás comiendo las cantidades que estás comiendo no te permite adelgazar bueno también además de que entraríamos contra el tema la calidad pero también fíjate la cantidad capaz que debería bajar un poquito lo importante a mediano y largo plazo es esto de que vos conozcas verdaderamente cuáles son tus cantidades y ahora que hablábamos también de escuchar al cuerpo verdad de las cantidades no podemos dejar afuera algo tan importante como es el agua verdad porque nos centramos en lo que son alimentos comida en sí pero pero no podemos dejar de lado el agua porque muchas veces no pasa que la falta de hidratación verdad nos lleva a que nuestro cuerpo de alguna manera se manifieste verdad para que lo hidratemos y eso se traduce muchas veces de igual manera que la sensación de hambre entonces si yo no procuro tener una buena hidratación puede pasar que eso me lleve a comer de más porque ignoramos como esa parte de bueno por favor dame agua que nos dice el cuerpo no entonces qué importante que es acompañar siempre nuestra alimentación con una buena hidratación bueno es que hay un consejo que se da habitualmente que es que cuando sientas hambre tomate un vaso de agua tomate dos vasos de agua pero esto no es para que se te vaya el hambre es por lo que decía mari porque muchas veces no es hambre de comer comida sólida sino que muchas veces es como la señal de hey necesito agua entonces ahí puede ser que vas tomas uno o dos vasos de agua y está todo bien por la importancia mantener el cuerpo hidratado y ya que traemos esto a colación voy a decir algo que es bien importante cuando hablamos de tomar líquido que es importante que hay que mantener el cuerpo hidratado hay que preferir principalmente lo que es el agua a ver acá no hay ningún secreto es agua mineral con gas sin gas como te guste no importa pero preferentemente que tomes agua sabemos ni que hablar que hay muchísimas bebidas cero light que no tienen calorías a veces nos dicen pero está no tiene calorías es igual que el agua no es igual que el agua por más que no tenga calorías tiene diferentes edulcorantes o alguna otra sustancia en particular que no aporta calorías pero puede llegar a generar algunos incluso hablan de hasta un daño metabólico con eso de que tomas algo que es dulce nuestro cuerpo cuando percibe algo dulce piensa que vienen calorías entonces percibe lo dulce el cuerpo desata digamos el mecanismo para las calorías no hay calorías entonces puede llegar a generar un daño metabólico algunos hablan por eso preferente es agua y no estamos hablando solamente de agua por ejemplo hay cuántas veces podemos hacer agua saborizada no exacto a veces nosotros recomendamos mucho las personas que tienen el hábito diario de consumir refrescos azucarados ya sean o que sean light pero estas versiones las que estamos hablando que no son tan buenas de que de que prueben sustituir el consumo de esos refrescos pero por alguna agua saborizada hecha en casa verdad ya sea agregando vegetales ya sea agregándole este frutas verdad a veces hasta se pueden agregar ciertas especias que le dan un sabor súper agradable y está muy bueno porque lo que vamos a estar haciendo es aportando además también si esa agua se elabora por ejemplo diaria que podemos prepararla en cantidades reducidas como para el consumo diario al adicionarle esos 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 alimentos podemos estar consumiendo además en el agua vitaminas minerales verdad entonces vamos a tener un agua también mucho más enriquecida y que no tiene obviamente nada que ver con consumir un refresco embotellado que podemos comprar en cualquier lado esto es como un consejo para las personas que dicen no yo creo que agua no todo claro que a mí el agua no yo el agua no la paso bueno agua saborizada aportamos un sabor pero dejame decirte otra cosa yo digamos que hasta mis 18 años más o menos prácticamente no tomaba agua era la persona que decía no agua es como que no tomas nada es como que agua y después de a poco empecé a tomar agua hoy en día me gusta tomar agua por más que no tiene gusto digamos pero a mí una cosa que me encanta el agua que voy con esto que también vos te vas acostumbrando que también tus papilas gustativas se van acostumbrando que lo que verdaderamente te va a sacar la sed muchas veces es el agua así que dale con el agua la verdad que es lo mejor los hábitos se generan así que hay que ir probando bien y si no porque me quedé con esto de que tenemos que hablar lo que es el tema de porque muchas veces dicen la cantidad está bien pero cuántas veces tengo que comer al día o cuando yo tengo que comer en el día acá lo que hay una cosa que hay que respetar mucho que también obviamente hay consejos que te dicen seis comidas al día cuatro comidas y dos comidas chiquitas dos refrigerios dos colaciones entre comidas hay con muchos libros sobre esto digamos pero hay una cosa que es fundamental nosotros en nuestro trabajo en la manera en que encaramos la alimentación creemos mucho capaz que ya lo viste en algún otro vídeo en que cada persona aprenda y se conozca entonces acá lo que pedimos en cuántos tiempos de comida hacer al día o cuando yo debo comer en el día es que la persona respete su ritmo de vida lo que hace en el día esto por ejemplo mira te voy a poner un ejemplo hay personas que hacen un desayuno espectacular ¿no? es uno cargado nutritivo bueno y quizás porque tienen el tiempo de hacerlo y está bien que lo hagan hay otras personas que quizás entran a trabajar súper temprano que no les da el tiempo de hacer un desayuno entonces no lo hagas yo sé que me van a matar capaz que algún nutricionista viendo te dice esto me va a matar o mucha gente ¿y el desayuno? claro y el desayuno mucha gente va a decir ¿y el desayuno que es la comida más importante del día? ¿cómo vas a salir de tu casa sin desayunar? eso es una locura a ver eso es otro de los tantos mitos digamos que se han generado hoy en día hay muchos estudios que están marcando que el desayuno es una comida importante sí como las otras sí tenemos que alimentarnos obviamente por eso tu alimentación que respete tus ritmos de vida cuántas horas trabajás al día que no estés pensando en la comida por ejemplo las seis comidas al día totalmente han enloquecido a mucha gente la verdad mucha gente que nos manifiesta que que pasa todo el día pensando en comida que ya comió que no tiene hambre pero que es la hora porque le dijeron que tenía que comer cada tres horas entonces tiene que agarrar y pedir un ratito en el trabajo para ir a buscar una comida y ahí no está respetando su ritmo de vida no está respetando sus tiempos que tiene esto yo la verdad creo que es fundamental para que la persona tenga adherencia y vaya cambiando de verdad sí seguro más que preocuparnos en agregar varios tiempos de comida para estar más saciados durante todo el día tendremos que preocuparnos en que bueno cuando yo hago una comida asegurarme que esa comida sea realmente nutritiva que me sacie y eso me va a permitir estar más más horas del día satisfecho verdad sin la necesidad de estar comiendo hora tras hora totalmente y ahora que estamos hablando de esto vamos a decirlo porque no es necesario las seis comidas al día hoy en día esto se sabe no te enloquezcas adecua a tu ritmo de vida a tu trabajo como decía recién y eso va a ser lo mejor para que puedas tener una buena alimentación bien bien a largo plazo así que bueno esto es lo que teníamos para traer en este video te habrás dado cuenta que la manera nuestra si nos seguís en algún otro video ya nos conocés si no es el primero que ves nuestro tiene que ver con la libertad con el entendimiento y con el hecho de que la alimentación sea algo natural que yo una buena alimentación no sea un esfuerzo y que se pueda hacer bien para que puedas estar lo más sano totalmente lo importante es aprender informarse e ir haciendo esos cambios e incorporando nuevos cambios de manera gradual para que se puedan mantener así que lograr una buena alimentación tener un buen peso y demás es posible así que bueno suscríbete si no te suscribiste te doy al canal de youtube y como siempre bueno nos vemos en un próximo video un próximo video un próximo video